Todos pensábamos que la inteligencia artificial iba a penetrar en el mercado, en sectores más mecánicos, de fábricas, tal. Pero lo que estamos viendo ahora es que la parte donde hay más prevalencia es en trabajos creativos. Y todo el mundo ha visto, ¿no? Che, jefe de The Limit Journey. Entonces, hay mucho curro que se está haciendo ahora con inteligencia artificial en curros creativos. Porque al fin y al cabo, una inteligencia artificial es capaz de verte todo lo que ha hecho un ser humano y la humanidad y recrearlo. Había, fíjate, un concurso en Estados Unidos de arte, una feria como de Chicago o algo así, que la ganó una inteligencia artificial sin que los jueces lo supiesen. Y cuando la gente se enteró, fue como un súper revuelo. Pero como le habéis dado el premio a una IA, ¿no? Pero al fin y al cabo, bueno. O sea, es que la línea es difícil. Yo creo que lo que hay que hacer es encontrar esas herramientas y utilizarlas para que las cosas que son un poco coñazo de tu trabajo, pues, se automaticen. Pero es verdad que llega un punto, incluso para música. Es que está empezando ahora a componer bandas sonoras y cosas para cortos, a lo mejor que nos requieren una banda sonora súper personal, súper creativa. Es que te hacen cosas muy guapas que no sabría diferenciar de un ser humano. Entonces, lo único que va a ser interesante va a ser aquellos trabajos en los que la parte personal es lo que importa. O sea, más que haya que el resultado, sino que hay una persona detrás. El arte moderno, por ejemplo, ¿no? Que está guay porque también el artista tiene una visión que es más allá del cuadro en sí.